Comparsa campeona de este año 2014, la campeona de esta edición del Carnaval de Concordia es Comparsa en Tala 3. La verdad que desde el Ente es un balance muy positivo, el Carnaval fue muy exitoso, acompañó muchísimo al público, fueron 6 noches donde la menor cantidad de gente que nos acompañó fueron 9.500 personas, que para nosotros es muchísimo, eso superó ampliamente las expectativas que teníamos, porque no pensábamos que iba a venir tanta gente, muchísimos turistas acompañaron nuestra fiesta, así que sirvió todo lo que hicimos de promoción en diferentes ciudades, se notó que nos acompañó el turista también. ¿Los premios ya fueron entregados a las ganadoras? Los premios efectivos sí fueron entregados, más o menos al mes determinado del Carnaval, fueron entregados los premios en efectivo, y hoy se hace la entrega simbólica a las figuras ganadoras y, bueno, a la comparsa campeona. Recorriendo los galpones de la Estación Norte vimos que se han sacado los carruajes. ¿Hubo un acuerdo para llegar? Sí, todos los años se los presta como dato al galpón para que las comparsas hagan sus carros, pero deben entregarlos con cierto tiempo de anticipación para que también se pongan en condiciones para los estudiantes. Este año es particular porque se logró a través de la gestión del Intendente, de la gente de CAFES, de Mauro Uribarri, el gobernador también, que comienza con la primera etapa de recuperación de los galpones de la Estación Norte. Consta en el piso, techo, los portones y la iluminación y la parte eléctrica. Así que, por suerte, si Dios quiere y todo sale bien, los estudiantes van a estar inaugurando este nuevo galpón. Estoy muy orgullosa de representar a Concordia y ahora más, bueno, dejo de ser la reina de Rafa para ser la reina del camadón de Concordia. Muchas gracias. El Ente sigue trabajando todo el año. Nosotros, el próximo paso es llamar a un consejo consultivo para evacuar diferentes consultas, ideas y demás y empezar a trabajar con el reglamento. ¿Esto cuándo se reuniría? Y en dos semanas vamos a estar reuniéndonos, por lo menos el Ente, en principio.